Su pinche madre, compadre, que sabroso está, wey Mbe con madre, hijo de su pinche Marito, la cuenta, wey Pues su... ¡Flaco! Perdón, perdón, aquí está la cuenta, sí Ah, claro ¡Flaco! ¿Qué? ¿Qué, compadre? ¿Hice algo malo o qué? ¡Pedejo, wey! 4,700 pesos, ¿por qué rompimos, wey? ¿Qué rompieron? ¡La dieta, pinche cerdote! ¡Se chingaron todo lo que tenemos en la cocina! ¡Wang! ¡Wang! ¡Wang!